El gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en Cozumel, Júrius Ayaguilar, indicó que los beneficiados de la colonia Félix González Canto pueden aún hacer sus contratos con facilidades de pagos, porque el programa continúa. Dijo que a los que tienen tomas clandestinas y son detectados, se les está multando con más de 4 mil pesos. Bueno, obviamente la facilidad la estamos dando para aquellos que no tienen contratos, para todos los que tienen de una otra manera la necesidad de tener el servicio de agua potable y drenaje, más de las nuevas colonias, Saltamar, Miraflores, Félix González, que es la última de más reciente creación. Bueno, ahorita lo que estamos procediendo a hacer en algunos casos que nos han acercado con nosotros, pues ya estamos procediendo a la suspensión, no precisamente a la suspensión de un servicio, sino a la cancelación de las tomas clandestinas que así las conseguimos. ¿Ya están utilizando el agua? Sí, desafortunadamente en algunos casos ya se han pasado de vivir ya tiene meses, o están construyendo, ya llevan gran avance de construcción, están utilizando el agua, en algunos casos cortan la manguera y dejan abierta la manguera y el agua se está tirando, ¿no? Entonces, con el personal se está haciendo ya el recorrido y se está prácticamente suspendiendo a quien no tenga el contrato y desafortunadamente, pues ya en estos casos ya proceden ya las multas, desafortunadamente las multas son más altas que los contratos, las multas están en 4.135 pesos, sin embargo, pues bueno, aquí usamos el criterio para determinar cuánto tiempo tienen que estar allá y la multa puede ser en cierto modo negociable. Promovición, Jorge Cubo, Imágenes, William Iwan.